Nos trasladamos con información en vivo junto a Valeria Durán, que se encuentra con el Secretario de Salud de la Gobernación, el doctor Fernando Pacheco. Nos hablan del proceso de vacunación. Adelante, por favor. Así es, deciré buenas tardes. Desde el punto de vacunación de la Fexpo Cruz, es precisamente el Director de Salud y de Desarrollo Humano, el doctor Fernando Pacheco, quien nos indica que ya se ha llegado a las un millón de dosis aplicadas en todo el departamento. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, la verdad que estamos nosotros muy contentos de dar esta noticia tan importante al departamento. Nuestro departamento Santa Cruz siempre a la vanguardia, llevando la delantera en el país. Hemos superado el millón de dosis aplicadas, exactamente el un millón diez mil cuarenta dosis aplicadas hasta esta hora, hasta este momento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas personas exactamente han sido vacunadas? Tenemos encima de setecientas cincuenta mil personas vacunadas con primeras dosis y más de doscientas cincuenta mil personas vacunadas con segundas dosis. En total sumarían, obviamente, las dosis aplicadas, más de un millón. Estamos yendo a un ritmo importantísimo. Estamos agradecidos y aprovecho a felicitar a la gente que está participando en esta vacunación, a los brigadistas, a los voluntarios, a los médicos, a las enfermeras, a todos en realidad. Y sobre todo a la población, porque son ellos quienes, con su conciencia y su participación, hacen posible que esto sea una realidad. Bien, para este fin de semana, ¿cuántos son los puntos habilitados de vacunación? Estamos nosotros el día sábado con cuatro puntos habilitados y para el día domingo hemos aumentado un punto más, a diferencia del anterior, que serían once puntos habilitados para este domingo. En total son los quince puntos para este fin de semana. Muchísimas gracias. Esta es la información de Ciro. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria, por esta importante información de cómo avanza Santa Cruz en el proceso de vacunación masiva.